lo ha dado a conocer el Consejo Nacional Anticorrupción. Esto ha ocurrido en una denuncia presentada ayer en horas de la tarde ante el Ministerio Público por la presunta malversación de 33.5 millones de lempiras realizada por una red de alcaldías de diferentes sectores del país. Según la denuncia del CNA, la red de corrupción está integrada por 25 alcaldes y exalcaldes. Asimismo, por 24 tesoreros y ex tesoreros municipales.